Ya le habíamos platicado sobre la exposición fotográfica en el bosque de Chapultepec por sus 60 años, ahí en las rejas de Chapultepec, que se ha vuelto algo muy tradicional. Ahí está mi compañero Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, aquí sobre Paseo de la Reforma, muy cerca del Museo de Antropología, en las rejas de Chapultepec. Sí, ya lo habíamos comentado, pero no habíamos venido a ofrecerle a la gente que pasa por aquí, que transita, a los peatones, a los transeúntes que vienen, pues se pueden detener a disfrutar de estas imágenes. Verdaderamente son muy atractivas, es la historia de 60 años del bosque de Chapultepec, de todo lo que ha evolucionado, cómo ha venido transformándose. Y estoy justamente con Uriel Dueñas, él es subdirector de proyectos del bosque de Chapultepec. Uriel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Oye, pues, estas imágenes, ¿cómo se trajeron aquí? ¿Quién tomó las fotografías? Y nos puedes platicar más o menos el contexto de esto. Claro, mira, te cuento, este es un trabajo que hicimos junto con el fotógrafo holandés, neerlandés, Bob Shalvik. Y son 60 años de historia que él ha logrado fotografiar a lo largo de todo este tiempo y que refleja la vida del bosque de Chapultepec y que refleja la vida del bosque de Chapultepec y la transformación a lo largo de estas seis décadas. Y puede mostrar las cuatro secciones. Muy bien. Oye, la verdad es que la imagen habla por sí sola, ¿no? Es muy elocuente. Pero abajo, en la parte de abajo, hay información para las personas en diferentes idiomas, ¿verdad? Así es, está en español, está en inglés y también está en holandés para que la gente pueda venir, pueda ver qué es lo que está reflejando la imagen y pueda, no importa si es turismo, pueda perfectamente identificar de qué estamos mostrando. Oye, son 144 fotografías de todas las áreas, todas las secciones o qué podemos ver, porque vemos diferentes actividades, ¿no? Gente jugando, entrenando, comprando globos, comiendo. ¿Quién no ha venido aquí a hacer un picnic, no? Claro, efectivamente aquí puedes encontrar las cuatro secciones y te quiero contar algo muy importante. Son dos exposiciones. Una que se muestra aquí en Calzada de Reforma, que es la más transitada. Aquí vas a poder encontrar 84 imágenes que reflejan toda esta historia del bosque de Chapultepec a lo largo de las seis décadas. Pero tenemos otra exposición que también es del mismo autor, del mismo fotógrafo, que está en Calzada Juventud de Heroica. Ahí vas a poder encontrar 60 imágenes que reflejan igual. Esta exposición se llama Sonrisas. Este es un paseo dominical por el bosque, la que encuentras aquí sobre Acuario, y la que encuentras en Juventud de Heroica, que está al interior del bosque de Chapultepec, en la primera sección. Es Sonrisas, Golosinas y Guerritas de Guerra. Ahí también puedes encontrar 60 imágenes que hablan de toda esta transformación que ha tenido Chapultepec a lo largo de 60 años. Oye, ¿a quién se le ocurrió? Porque, digo, esto no es de ocurrencias, sí es de una planeación, pero qué importante poder ver las imágenes, porque a lo mejor los chavos de ahorita no saben en algún momento qué ropa se usaba en aquellas épocas, hace 60 años, cuáles eran otros diseños arquitectónicos. A lo mejor no ha cambiado mucho, me imagino, tampoco el bosque de Chapultepec, ¿no? El castillo sigue siendo el mismo. El castillo, la casa del lago, pero si ustedes vienen y revisan las fotografías van a encontrar que sí ha habido cierta evolución, sobre todo en la parte de algunos aspectos como es la parte del arbolado y también parte de la arquitectura, algunos espacios que se han abierto como lo que es lo que se va a incorporar la cuarta sección del bosque de Chapultepec o simplemente el Centro Cultural Los Pinos. Oye, qué padre. Y mira, Paco, quiero mostrarte, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Aquí están estas personas y si en aquella época, Uriel, más bien en esta época, pasa por aquí caminando alguna de estas dos personas y se viera, se reconociera, puede suceder, ¿no? Y puede ponerse en contacto con ustedes, decir, ay, yo salgo en tal fotografía hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Fíjate que la invitación de Bob, del fotógrafo y del bosque de Chapultepec, es que vengan a conocer todo este cambio que ha tenido el bosque de Chapultepec a lo largo de estos 60 años y que nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales, ¿no? Que nos hagan saber si se encuentran aquí, si se encuentran algunos de los familiares, nos va a dar mucho gusto y seguramente se van a ver en la historia de Instagram. Oye, qué padre. Ah, pues ahí se van a ver. Seguimos viendo, seguimos recorriendo. Bueno, hay tantas actividades que se pueden hacer aquí en el bosque de Chapultepec, todas las imágenes, incluso algunas en blanco y negro, porque pues obviamente algunas en algún formato pues no existía el color, pero pues hay de todo, incluso la calidad también se nota, la calidad de las fotografías de este autor. Así es, aquí puedes ver, por ejemplo, parte de actividades en la Casa del Lago. Más adelante podrás encontrar algunas imágenes que están donde reflejan la actividad en el zoológico. Y mira, por ejemplo, esta imagen, estas dos que tenemos aquí, que sí me gustaría que las tomara, esta es de los años 80 y esta es reciente. Ve, es la misma imagen, es la misma fuente, pero ve cómo ha cambiado. Estas dos. Eso va a poder encontrar la gente. Muy bien. Sí, hacer un comparativo. Uriel, pues muchas gracias por habernos mostrado y habernos invitado a esta exposición. Hoy no abren el bosque de Chapultepec porque es lunes, pero de todos modos la gente puede venir. Puede venir y recorrer toda esta galería. Aquí va a estar y vamos a estar hasta el primero de enero del 2023. Gracias, Uriel. Hasta luego. Muy buenos días, Paco. Pues ahí está. Si tú quieres venir en algún momento, recorrer esta exposición, igual y te encuentras de cuando eras chavo y aquí, puedes ver. Y le escribes nada más aquí al bosque de Chapultepec para que te suban a Instagram y seas más famoso y popular. Muy bien. Gracias, Atalo. Vamos a hacer una exposición tuya en los diferentes lugares en donde mueves el bigote y va a ser un éxito también. ¿De cuando era chico? No, estás muy grande todavía, pero bueno. Gracias. Nos vemos, Paco. Buen día. Adiós, Atalo.